Muy buenos días a los alumnos de la escuela especial, muy buenos días a todo el equipo docente que tuvimos muestra recién de qué equipo docente tenemos y habrán dicho, ¿por qué tantos docentes? Porque justamente estamos en todo Chacabuco, estamos en Rawson, estamos en Cuchacucha, estamos en Oígen, en las escuelas rurales, en las escuelas urbanas, en cada una de las escuelas donde hay un alumno que lo necesite, allí está la escuela especial. Y por eso tenemos ese equipo y por eso están todos hoy acompañando este cumpleaños. Muchas gracias a esa comunidad que nos acompaña. Muchas gracias a las familias, acá el papá del sol nos representó, pero hay muchas familias que el papá pudo contar algo de lo que la escuela da todos los días y del trabajo que es esto de ser escuela de educación especial. Muy buenos días a las familias que nos acompañan y sostienen la posibilidad de crecer esta escuela a todas las autoridades, pero muy buenos días a quienes nos permiten, y eso es toda la comunidad, seguir creciendo en derechos, en inclusión y en fortalecernos para poder garantizar las posibilidades de todos nuestros alumnos. Muy feliz cumpleaños y claramente sigamos en este camino que como ven estamos yendo muy bien. Felicitaciones. Por aquellos años de juventud, con mis lógicos miedos y mi mejor preparación, solté amarras, emprendí con amor la misión que como educadora más satisfacciones me traería. Con aquel pequeño grupo de soñadoras, Marta Michelli a cargo de la dirección, Ana María Rivas como docente, Agustina Cirón como auxiliar y quien les habla, comenzamos la tarea de educar sobre el terreno más fértil que podíamos tener, nuestros alumnos. Así fue que descubrimos que al enseñar aprendíamos. No solo se derribaban barreras, se cultivaban mentes y se fortalecía la confianza, sino que en el proceso se educaba nuestro corazón en el amor. Hoy tengo palabras de agradecimiento a la vida por haberme permitido ser parte de esta maravillosa experiencia. Y a ustedes, queridos colegas, por invitarme a expresarles estas palabras. Todo mi reconocimiento y amor a la comunidad educativa. Alumnos, maestros, papás, soltemos amarras y atrapemos el viento con nuestras velas. Exploremos, soñemos, descubramos. Muchas gracias y felices primeros 50 años, mi querida escuela.